¡Gracias! 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 Gracias. 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 Thanks. Gracias. Hopefully you all have got warm welcome to the first arrival. NBC East Volleyball Continental Cup is regarded as the great historical thing of Grandamerican in which the great chance to hold our team class competitions after the tournament. I would like you all to visit touring sites such as Hepsutabrex, beautiful scenery, Dinosaur Museums and others. These can make you joyful. Gracias a todos por el Thailan Vallebol Asociación, Galaxian 3FN School y otros en apoyar este torneo. Señoras y señores, es la hora de ir a la hora de abrir el AVC Beach Vallebol Continental Cup 2016 ahora. Gracias a todos. 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 A todos. A todos. Gracias 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 a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!